Yo soy Daniel Colino y soy el ganador del concurso Casa Talentos en esta edición en la sección de interiorismo. Yo me dedico al diseño y a la venta de cocinas. Bueno, estamos aquí en nuestro estudio de cocinas. Aquí es donde estamos todos los compañeros y desde aquí salen todos los proyectos que hacemos. Mi función, mi día a día, yo suelo llegar, me hago pro hueco en alguna de las mesas que tenemos en la exposición. Cojo mi tablet, cojo los planos, reviso los últimos proyectos y me gusta echarle un ojo aquí porque si tengo dudas rápidamente acudo a ellas para que me ayuden. Bueno, el estudio tiene una distribución que toda la zona más visible está con nuestras posiciones para que nuestros clientes también puedan ver todas nuestras cocinas y aquí detrás estamos todo el equipo. Realmente mi organización ya hace tiempo que está delegada a todo mi equipo. Cada poco nos reunimos, vemos todos los proyectos en conjunto, pero ellas son las que llevan todo el peso de la empresa. Estela tiene su propio apartado, tiene su propio despacho. ¿Qué tal Estela? Muy bien Dani, ¿qué tal tú? ¿Con qué estás? Pues mira, con esta super isla que te digo, tiene... Ella también se encarga de diseñar las cocinas, pero sobre todo también de presentárselas a nuestros clientes. Vamos a poner unas vitrinas muy bonitas con el cristal Noir, el cristal que va como ahumadito. Recordar que, bueno, como siempre, mejor que queden todo detrás de cada electrodoméstico, si mañana hay que hacer algún mantenimiento que lo tengamos fácil. Es meter el desayunador. Bueno Estela, me han quedado claras ya todas las tomas, veo que tienes el plano casi casi terminado, te dejo que lo acabes y yo sigo con mi día. Perfecto Dani, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Pues el primer vídeo fue en el 2010 y fue una prueba. Y desde ahí ya hemos empezado a avanzar. Ha cambiado muchas veces el formato. Hoy estamos haciendo las fotos a esta cocina combinada en color berenjena con blanco. Hicieron automáticamente súper sencillo. Qué importante es tener... Le enseñamos a las personas diferentes diseños de cocinas, diferentes colores, diferentes encimeras y intentamos que en el canal estén siempre los últimos modelos de todas las marcas, lo que está ahora mismo en tendencia. Y qué ocurre cuando tenemos una isla, claro, tenemos la ausencia de los muebles altos en la mayoría de las cocinas. Al principio era un agobio, ¿no? Aparte del horario de quedar con el cliente, de tener a nuestro equipo de grabación, pensar que me iba a colocar de ropa, ¿no? Entonces me estresaba bastante. Y ya hubo durante una temporada que elegí un look, estuve casi dos años con él y hace un año y algo también me volví a cambiar. Voy con este look en color negro que como que resalta más con el fondo. Y sí, voy siempre vestido igual. ¿Quieres ver algo similar pero con tres puertas correderas? Por no decirte todos los modos de cocción que tiene, que son una barbaridad. Somos un equipo donde yo me incluyo también. Impresionante porque nos llevamos muy bien. Aparte de trabajar juntos, somos amigos. Cuéntame. Llegamos aquí al fregadero. Sí. Yo voy a sacar el grifo extraíble y hay que grabar también el dosificador. Vale, cuando lleguemos aquí avanzamos. Fran es mi cámara y también me ayuda como redactor y como realizador porque cuando me pongo nervioso o algo no sale, él me tranquiliza. Y luego tengo a Jorge, a nuestro fotógrafo, que él también tiene muy buen ojo y me ayuda a elegir la mejor foto para la miniatura. Y él crea todo el contenido que subimos a redes sociales. Te pones aquí y venga. Y pillamos la placa. ¿Lo tenemos? Lo veo bien. Venga, empezamos. Venga, Dani. ¿Prevenido? Sí. Una, dos. Hola, familia. En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con una encimera con metas. Veremos también un acabado madera combinado con el color blanco. Y os quiero enseñar un paquete de electrodomésticos en cristal negro. Pero antes me gustaría comenzar por esta pieza de fregadero de 70 centímetros en color blanco. Y sobre todo... Es natural, no hay nada preparado. Lo que no se ve detrás es que yo llego corriendo y cuando termino de grabar todavía me toque ir a hacer alguna última visita. Y eso es lo complicado del día a día. Hablando de la encimera, aquí empezamos a verla. De momento solo había grabado el trabajo final, pero me he dado cuenta que cada vez queremos saber más de cómo llegará al final del recorrido. Hemos empezado a grabar ya cómo son las cocinas viejas, totalmente como yo me las encuentro. Volvemos cuando estamos en la reforma y volvemos por tercera vez cuando está todo terminado. ¿Cómo es esta placa? Eso te lo quiero contar con detalle. Vale, perfecto, Dani. Gracias. 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 Gracias.